Humanidad ¿Hasta dónde me vas a llevar? Humanidad ¿Hasta dónde me vas a llevar? La mujer y a su marido No le dice a dónde va Es señal que por detrás Tiene otro gato escondido, Magiro Humanidad ¿Hasta dónde me vas a llevar? Humanidad ¿Hasta dónde me vas a llevar? Dicen que Willy Rosario Nunca tiene buena suerte Pero es el mejor conjunto Que está sonando actualmente, mi gente ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? Oye, no bien Ismael Mi ritmo está bien sabroso De Guayama vengo yo Sabroso, gozón Y guapachoso y como gozo ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? ¡Qué humanidad! ¿Hasta dónde me vas a llevar? Corazón Corazón Del universo ¡Vaya tío! ¡Tío! Hasta donde me van a llevar Hasta donde me van a matar Hasta donde no me van a amarrar Hasta donde, hasta donde Hasta donde, hasta donde Hasta donde, hasta donde Hasta donde no me van a embrujar Hasta donde, hasta donde mamá Hasta donde, hasta donde Hasta donde me van a matar Hasta donde, hasta donde Hasta donde caballero Hasta donde, hasta donde